Eduardo Lucián Mesa, director de Panteones Municipales en Tepic, en entrevista exhortó a la ciudadanía aprovechar el descuento del 30% que se está ofreciendo para saldar la cuota anual de quienes cuentan con alguna propiedad al interior de los Panteones Hidalgo, Fresnos y De La Cruz en esta ciudad capital, recordó que la fecha para aprovechar dicho descuento es hasta el próximo 10 de enero en los módulos que se ubican justamente en la plaza principal de Tepic. Incluso se va a trabajar sábado y domingo también para las personas que quieran ir a hacer su pago, ahí los esperamos en la presidencia municipal. Tiene que precisar que no es aquí, sino es allá. Efectivamente, ahorita todo lo que se está haciendo, el pago, se está haciendo ahí en la presidencia. Afuera hay unos módulos que ahí estamos nosotros, ahí dice Catastro, dice Agua Potable, dice Licencias, dice Mercados, dice Panteones, entonces pues se arrimen las personas ahí a pagar lo que es la anualidad, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué es la anualidad y de una población de cuánto? Bueno, mire, aquí ahorita la gente, tanto desde el Fresnos como el Hidalgo, como la Cruz, la gente hoy está viniendo, está ocurriendo a pagar aquí a los panteones, pero mucha gente no lo sabe. Queremos avisarles pues que el módulo lo tenemos en el panteón, digo, en la presidencia municipal. Entonces, ahí para que vayan a hacer sus pagos, el pago ahorita es de 142, o si son 42.93, algo así. Entonces, pero es necesario que lo hagan, porque ahorita hay un descuento del 30%. Actualmente, se le comentaba, ¿cuántas tumbas existen en estos espacios? Bueno, aquí en el Hidalgo, que existen, pues es arriba de unas 20, 25 mil tumbas que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y de esos cuántos están a corriente? Pues tendremos algunos ahorita un 50%, sí, entonces la gente parece que está viniendo ahorita, y que bueno, ahorita en la mañana vinieron varias personas, alrededor de unas 10, 15 personas, que ya fueron para allá ahorita a hacer su pago. El director de panteones en Tepic señaló que actualmente se tienen dos tipos de tarifas, la sencilla y la doble, que se salda de la misma manera. Por ejemplo, si su terreno es de dos y medio por uno y medio, son 825 pesos, con el 30% ya le quedan 570, entonces es buena, es buena el descuento que se le está haciendo a la ciudadanía.